Buenas tardes, voy a hacer este flexiones de rodillas. Voy a comenzar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ay, yo no aguanto. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Cantar. Y quince. Me dolió. Pero me dolió. Son las piernas. Me dolió. Pero no me rito. Bueno, hasta mañana, mía. Chao. Bendiciones. Bendiciones.